La afiliación del Mesías Jesús por su parte les preguntó ¿Cómo dicen que el Mesías es hijo de David? Porque el mismo David dice en el libro de los Salmos Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que pongas tus enemigos como estrado de tus pies Si David lo llama Señor, ¿cómo puede ser el Mesías hijo suyo? Jesús denuncia a los maestros de la ley Mientras todo el pueblo estaba escuchando le dijo a sus discípulos Cuídense de los maestros de la ley a quienes les gusta pasearse lujosamente vestidos y desean ser saludados por la calle Buscan los puestos de honor en las sinagogas y los primeros lugares en los banquetes Estos que devoran los bienes de las viudas con el pretexto de largas oraciones Tendrán un juicio muy riguroso La ofrenda de la viuda Estaba Jesús viendo cómo los ricos depositaban sus ofrendas en las arcas del templo Vio también a una viuda muy necesitada que echó allí dos monedas de poco valor y dijo Les aseguro que esa viuda pobre ha echado más que todos los demás porque esos han echado de lo que les sobra mientras que ella ha echado de su pobreza todo lo que tenía para vivir Discurso escatológico Anuncio de la destrucción del templo Al oír algunos que hablaban del templo Admirado de la belleza de sus piedras y de las ofrendas que lo adornaban dijo Vendrá un día en que de estas cosas que ven no quedará piedra sobre piedra todo se dará destruido Final de los tiempos y anuncio de persecuciones Entonces le preguntaron Maestro ¿Cuándo será eso? ¿Cuál será la señal de que esas cosas están a punto de suceder? Él contestó Estén atentos para que no los engañen porque muchos vendrán en mi nombre diciendo Yo soy Ha llegado la hora No vayan detrás de ellos y cuando oigan hablar de guerras y de revueltas no se asusten Pues eso tiene que suceder primero Pero el fin no vendrá inmediatamente Le dijo además Se levantará nación contra nación y reino contra reino Habrá grandes terremotos y en diversos lugares hambres, pestes cosas espantosas y grandes señales en el cielo Pero antes de todo eso Los detendrán y los perseguirán Los arrastrarán a las sinagogas y a las cárceles y los harán compadecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre Esto será ocasión para que den testimonio hagan el propósito de no preocuparse por su defensa porque yo les daré una lengua y una sabiduría a los que no podrán resistir ni contradecir ninguno de sus adversarios Serán entregados incluso por sus padres hermanos parientes y amigos y algunos de ustedes los matarán Todos los olvidarán por mi causa pero ni un cabello de su cabeza se perderá Si perseveran se salvarán Jerusalén será destruida Cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos sepan que está a punto de ser destruida Entonces los que estén en Jerusalén en Judea que huyan a las montañas los que estén dentro de la ciudad que se alejen y los que estén en el campo que no entren en la ciudad porque fue un día de venganza en los que se cumplirá todo lo que está escrito Hay de las que estén en cinta y de las que estén amamantando en aquellos días porque habrá gran dolor en la tierra y el castigo vendrá sobre este pueblo que harán el filo de la espada e irán cautivos a todas las naciones y Jerusalén será pisoteada por los paganos hasta que llegue el tiempo señalado Las señales Habrá señales en el sol en la luna y en las estrellas y en la tierra la angustia se apoderará de los pueblos asustados por el estruendo del mar y de sus olas los hombres se morirán de miedo al ver esa conmoción del universo por la fuerza del cielo se estremecerán violentamente entonces verán al hijo del hombre venir en una nube con gran poder y gloria cuando empiece a suceder estas cosas cobren ánimo y levanten la cabeza porque se acerca su liberación El ejemplo de la higuera Les propuso también este ejemplo Fíjense en la higuera y en los demás árboles cuando echan brotes ustedes al verlos saben que se acerca el verano pero lo mismo ustedes cuando vean que sucede estas cosas sepan que el reino de Dios está cerca Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda El cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán procuren que sus corazones no entorpezcan por el no se entorpezcan por el exceso de comida por las borracheras y las preocupaciones de la vida porque entonces ese día caerá al deimprovisto sobre ustedes ese día será como una trampa en la que caerán atrapados todos los habitantes de la tierra estén atentos pues y lloren en todo tiempo para que se libren de todo lo que vendrá y puedan presentarse sin temor ante el hijo del hombre Jesús se enseñaba en el templo durante el día y por la noche se retiraba al monte de los olivos y todo el pueblo madrugaba para ir al templo a escucharlo 5 pasión y resurrección de Jesús la pasión y muerte de Jesús conspiración contra Jesús se acercaba la fiesta de los panes y levadura llamada Pascua los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban el modo de eliminar a Jesús pero temían al pueblo entonces Satanás entró en Judas llamado Iscariote que era uno de los doce y este fue a ponerse de acuerdo con los jefes de los sacerdotes y los jefes de la guardia del templo para entregarles a Jesús ellos se alegraron y quedaron en darle dinero Judas aceptó la propuesta y buscaba una oportunidad para entregarles a Jesús sin que lo supiera la gente preparación de la cena de Pascua llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura en que debía enmolarse el cordero pascual y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo encárguense de prepararnos la cena de Pascua ellos le preguntaron ¿dónde quieres que la preparemos? le respondió al entrar en la ciudad encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua síganlo hasta la casa donde entre y digan al dueño de la casa el maestro dice ¿dónde está la sala en la que voy a celebrar la cena de Pascua con mis discípulos? él les mostrará en el piso de arriba una habitación grande y alfombrada prepárenlo todo allí ellos fueron y encontraron todo tal como Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua la cena de Pascua llegada la hora Jesús se sentó a la mesa con sus discípulos y les dijo ¿cómo he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de morir? porque les digo que no la volveré a celebrar hasta que tenga su cumplimiento en el reino de Dios tomó entonces un cáliz dio gracias y dijo tomen esto y prepárenlo entre ustedes pues les digo que ya no beberé del fruto de la vida hasta que llegue el reino de Dios después tomó pan dio gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo esto es mi cuerpo que se entrega por esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes hagan esto en memoria mía y después de la cena hizo lo mismo con el cáliz diciendo este es el cáliz de la nueva alianza sellada con mi sangre que se derrama por ustedes pero el que me entrega está sentado conmigo en esta mesa porque el hijo del hombre se va según lo dispuesto por Dios pero hay aquel que lo entrega entonces ellos comenzaron a preguntarse unos a otros quien de ellos era el que iba a hacer aquello la autoridad como servicio también se produjo entre ellos una discusión sobre quien debía ser considerado el más importante Jesús les dijo los jefes de las naciones ejercen su dominio sobre ellas y los que tienen autoridad reciben el nombre de benefactores pero ustedes no procedan de esta manera entre ustedes el más importante sea como el menor y el que manda como el que sirve quien es más importante el que se sienta a la mesa o el que sirve no es el que se sienta a la mesa pues bien yo estoy entre ustedes como el que sirve ustedes son los que han perseverado conmigo en mis pruebas y yo les confiero la dignidad real que mi padre dispuso para mí para que coman y beban en mi mesa cuando yo reine y se sienten en tronos para juzgar a las doce tribus de israel anuncio de la negación de pedro simón simón mira que satanás los ha reclamado para sacudirlos como al trigo pero yo he rogado por ti para que tu fe no caiga para que tu fe no decaiga y tú una vez convertido confirma a tus hermanos pedro le dijo señor estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel e incluso a la muerte pero jesús le contestó de seguro pedro que hoy mismo antes de que cante el gallo habrás negado tres veces que me conoces la hora decisiva a continuación les dijo cuando los envíe sin dinero sin moral y sin sandalias ¿les faltó algo? ellos contestaron nada Jesús añadió pues ahora el que tenga dinero que lo tome y lo mismo el que tenga moral y el que no tenga espada que venda su manto y se compre una porque les digo que debe cumplirse en mí lo que está escrito lo contaron entre los malhechores porque cuanto porque cuanto a mí se refiere llega a su fin ellos le dijeron señor aquí hay dos espadas Jesús dijo basta oración en gexemani después salió y fue como de costumbre al monte de los olivos sus discípulos lo siguieron al llegar allí les dijo oren para que puedan hacer frente a la prueba se alejó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra se arrodilló y suplicaba así padre si quieres aleja de mí este cáliz de amargura pero no sea de mi voluntad sino la tuya entonces se le apareció un ángel del cielo que lo estuvo conformando lleno de angustia oraba más intensamente y comenzó a sudar como gotas de sangre que corrían hasta el suelo después de orar se levantó y fue a donde estaban sus discípulos los encontró dormidos pues estaban rendidos por la tristeza entonces les dijo como es que están durmiendo levántense y lloren para que puedan hacer frente a la prueba jesús entrega aún estaba jesús hablando cuando llegó una multitud encabezada por uno de los doce llamado judas que se acercó a jesús para besarlo jesús le dijo judas con un beso entregas al hijo del hombre viendo lo suyo lo que iba a pasar le dijeron señor sacamos la espada y uno de ellos atacó al criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha pero jesús dijo déjenos y tocando la oreja lo sanó y a los que venían contra él jefes de los sacerdotes jefe de la guardia del templo y ancianos les dijo han salido a detenerme con espadas y palos como si fueran un ladrón todos los días estaba con ustedes en el templo y no movieron un dedo en mi contra pero esta es su hora la hora del poder de las tinieblas